Esta es la historia de Lucas Blondel, el primer refuerzo que tiene Boca. Nació en Buenos Aires en septiembre de 1996, pero de chico su familia se mudó a Rafaela, donde comenzó a dar sus primeros pasos en el equipo de la ciudad. Llegó a la crema con tan solo 7 años e hizo todo su camino hasta debutar en la primera división un 30 de abril de 2017 ante Olimpo de la mano del Chocho Iop. Luego de 17 años vistiendo la camiseta Rafaelina, fue transferido a Tigre por algo más de 300.000 dólares. Al llegar al Club de Victoria, arrancó como suplente, pero pronto demostró su calidad y se afianzó como una pieza fundamental para el equipo de Diego Martínez que luego conseguiría el ascenso. Finalmente a Lucas le llegó una de las mejores oportunidades de toda su carrera, la de poder vestir la inmensa azul y oro.